Sé que es un momento muy importante y va a estar muy feliz, decía la madre de Marlo minutos antes de que su hijo se subiera este martes al escenario de la voz para interpretar Hand of Hearts de C. Perry y fuera elegido por Paulina Rubio para formar parte de su equipo. Me encantas, qué hermoso cantas. Se han descolocado. Qué bonito es escogerte sin verte. Tienes nombre de estrella. Eres una estrella. Gracias por regalarnos esta actuación, le decía la mexicana. Después de años en los que le han hecho sentir como una persona rara, el joven por fin conseguía dejar de lado su timidez y mostrar su verdadera personalidad frente a la audiencia. Y es que hace solo dos años, el tarraconense aparecía en otro talent show identificándose como chica, siempre me confunden con un chico, soy una chica para que lo sepa todo el mundo, explicaba en su video de presentación. Ahora, sin embargo, el joven ha hecho su tránsito y se presenta orgulloso como un chico. Un tránsito al que le ha ayudado la música y un grupo de personas que se sentían igual de «raros». ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!